Ah, bueno, ¿para qué? Déjalo, está en la búsqueda, en una de esas próximamente lo encuentro, ojalá lo encuentre. Ojalá que sí, ese chico muy guapo. Oiga, fíjense que los muchachos de banda Los Recoditos estuvieron a punto de ser linchados por un grupo de fanáticos furiosos. Veamos los momentos de terror que vivieron estos chiquillos. ¡Oh, my God! Luis Ángel, alias El Flaco, de la banda Recoditos, da la cara ante los medios, después de que fueran linchados por el público, por no haberse presentado en un concierto por culpa de una manifestación que les impidió llegar al lugar. La gente ya nos estaba tirando con botes al camión, y ya temíamos nosotros más que por otra cosa, por nuestra seguridad. La verdad, a mí me dio miedo bajarme, dije, es muchísima gente, hubo muchísima gente, entonces, si alguien te pega un golpe o lo que sea, la seguridad, pues va a responder y se va a hacer un desastre. A lo mejor decidimos que quedara así, quedamos mal, es cierto, nos sentimos, no es algo que nos agrade. Ante esta situación que se le salió de las manos, el vocalista de la banda ofreció una disculpa a través de redes sociales. Yo decidí, yo puse una explicación, sucedió esto, esto y esto, empezaron a agredir, yo me mantuve al margen, ya no quise meterme, pero salieron las fans a salvar ahí el cuadro, y sí les fue mal, les fue muy mal, les contestaban cosas feas y todo ese rollo. Y es que para evitar más escándalos e inseguridad en sus conciertos, hasta se han negado a cantar corridos. No tocamos corridos, no cantamos corridos, hemos estado tentados a hacerlo, a grabar algunos corridos fuertes, pero yo creo que Diosito, la gente nos ha marcado muy bien ese camino. Diosito, la gente nos ha marcado muy bien ese camino.